¿Qué es la que hay? Corillo. Hace un día súper cabrón, estoy en el techo, en la azotea de mi edificio ahora mismo, grabando mi primer vlog del 2017. Hace cinco o seis días yo grabé mi último vlog del 2016 diciendo que me iba de viaje, me iba de vacaciones y grabé mis vacaciones. Mis vacaciones fueron en una islita pequeña que hay en el sureste de Puerto Rico llamada Culebra, una de las playas más bonitas del mundo están allí. Y yo me quedé camping ahí mismo. Llegar a Culebra es una misión porque hay que coger un ferry. Y nada, documenté básicamente la travesía de llegar hacia Culebra. Esto es lo que pasó. Buenos días, parece que es de noche pero no, son las seis de la mañana. Estamos ahora mismo saliendo hacia Fajardo porque en Fajardo nos vamos a montar en un ferry y vamos a arrancar para Culebra. Es la puñeta. Los que han ido a Culebra o a Vieques reconocen esta fila. Estoy ahora mismo a punto de montarme en el ferry. Estoy bien emocionado. Estoy aquí con mis cojangeadoras, mi suegra francés, Ibero. Es bien temprano. Desayunamos ahí un café con quesito. Así que lo que nos espera es un día largo. ¿En cuánto tiempo, Vero, tú crees que vamos a tener la caseta y todo ready? ¿Cuántas horas una vez lleguemos a Culebra? ¿Tres horas? ¿En tres horas? Porque es que realmente, mira tú estos motetes, corillo. Esto es nuestro y eso es nuestro, o sea, ese carrito. So, montar el camping site con eso, Vero estima que son como, ¿cuánto tuviste dos horas? Tres horas. Yo creo que es todo el fucking día. ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos al campsite, por ahí está Bata, Sofie y el corillo y vamos a setear. Es más, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacer un timelapse. Vamos a montar la mansión que tenemos por caseta. Voy a tratar de hacer un timelapse. Un poquito, para, para, páralo ahí. Bajé de la azotea porque hacía demasiado viento allá arriba y no se escuchaba un bicho. Anyways, ese timelapse se cortó porque nos tardamos demasiado tiempo montando la caseta. Pero para los que no saben, o los que quieren saber cuánto más o menos me tardé, me tardé dos peleas y media en terminar de montar la caseta. Y así fue como quedó. Ok, el timelapse fue un desastre porque nos tardamos más de 25 minutos. Pero miren qué es la gran puta esta caseta. Vengan, ¿quieren el tour? Les doy el tour. Vengan a coger el cabrón tour. Ok, bienvenidos al área del balcón. Este es el balcón. Estoy aquí fuera de la caseta, pero disfrutando de la sombra en un balcón. Balcón A, balcón B. Ok, balcón A, balcón B. Vamos a entrar. Bógoto. Cuarto B. Cuarto A es para allá. No voy a ir porque es el cuarto de la suegra. Pero miren qué huevito está esto. ¿Qué te ha hecho, vaya a caja? Mira, mira, mira. Cacetí je puta. Mesa. Cacetí je puta. No, pero nosotros somos una porquería. A veces. Ok, acabo de empezar a llenar la cama. Ya estoy explotado. Bienvenido a, ¿cómo es que se llama nuestra área? La de Tropa Los Delfines. Bienvenido a la Tropa Los Delfines. Conozcan al líder Luis Bata Rivera. Si tú eres bien fiel, brú, del blog. Tú has visto anteriormente a Bata porque Bata es el campeón, national, motherfucker, paddleboarding, the best in the world. Sí, y también el chocolate ball, teatball. Pues anyways, ya acabo de descifrar una frase nueva que la voy a compartir con ustedes porque para mí es como... Acabo de tener un momento de una epifanía bien importante y es que ir camping sin Bata es como ir camping. Ir camping con Bata es como no ir camping. Porque aquí, mira, esa es mi caseta, el torlo, o sea, aquí hay como cosas normales, hamacas están por ahí. Pero también hay bombillas. Espérate, esto se ve mejor. Bombillas, bombillas. Hay una cocina surtida bien organizadita. Placa solar. Placa solar, mirá la placa solar, espérate. Placa solar. Hay palo. Ah, esto es última tecnología de palo. Hay un... ¿Qué es esto, Bata? Un machete que usa mexicano para el video. Ah, uh, claro que sí. Un machete que está disponible, o sea, puede picar hueso y carne con eso. Pero ahora mismo Bata está bregando con un proyectito, con humildón aquí en el camping. Bata, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Robarnos luz como la luz nos roba a nosotros. Ajá. Ok, Bata, cuéntame. Me voy a robar la luz. La luz eléctrica. Vamos a poner esta cajita aquí. Y vamos a conectarla aquí. Y ellos no se van a dar cuenta porque... Pero es que ahí tú no tienes un receptáculo, o como se diga. No, lo vamos a hacer. Espérate. Lo vamos a hacer. Cabe mencionar que eso es un reguete de cables ahí. Yo no creo que tú vas a lograr nada. ¡Ah! Mamá, bicho, joder. Un bebo, la canto de cabrón. No haga esa mierda. No, pero está vivo. Ajá, vamos bien. Tú me imagino, ¿puedo adivinar lo que estás haciendo? Sí. Estás cogiendo el negativo del carburador, poniendo con el receptáculo, el positivo. Le da giratoria al cobre. Pero es bien importante el manifold. El manifold. Si, si lo tienes el manifold sincronizado, te van a fallar los burgers. Ok, ya se está haciendo un poco de noche. Barbecue prendido, esto va a pasar. Y vamos a ver si hay electricidad o no. Ahí está el corillo, está por ahí. El transcar. Ok, bata, ¿qué tú dices? Vamos a tratarlo. Bueno, no todo en la vida se logra. No todo en la vida se logra. ¡Ea, boneta! ¡Qué mierda de camping! Se hizo la luz. Tú caminas aquí. Caminas, caminas, caminas. Caminaste un poco. Esos son los baños. Los baños están aproximadamente a 30 pies del camping. Y aquí, este inodoro está aquí. Tú prendes. Y te das cuenta que estamos demasiado enviciados a los celulares y a la electricidad. Aquí. Esto parece una estación de energía eléctrica. Corillo. By the way, acaban de mencionar. Mi celular no está ahí porque yo soy un envicioso. Y también porque no hay espacio ahora mismo para mi celular. Ok, seguimos. Típicamente, en una barbacoa, la gente dice, mera, vamos a comer el hamburgues, vamos a comer los dos, vamos a comer Doritos, vamos a comer el M&M, vamos a comer esto, vamos a comer los otros, vamos a ponerme una gorrita, vamos a coger sol, vamos a jugar paletas, vamos a tirar frisbee. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros no hacemos camping. Nosotros hacemos glamping. Glamorous camping. Mientras tanto, nosotros comemos del gourmet más brutal de los buffets, de los gourmet. Y no estamos haciendo dos hamburgues, estamos haciendo carbonara. Aquí, como pueden ver, vemos la cebollita con el bacon. Hay un pincho ahí arriba también. Hay un pincho que realmente compramos y estamos recalentando ahí. Pero, y aquí tenemos la pasta. Entonces, típicamente, para que la audiencia entienda cómo nosotros resolvemos los problemas, solamente tenemos una estufa. Y yo digo, pero yo necesito otra estufa para meterle al bacon. Boom, prende el barbecue y le mete el sartén encima y que se joda. Como soy un lambebicho, se me olvidó grabar el final del proceso y estoy grabando aquí la pasta en mi plato, que se ve horrible. Pero, ayúdame, que cabruna. La abuela. Mira, viste, yo no le pagué dinero a esa gente para que digan eso. Están lactando. Bueno, yo no como carne. Menos bata porque, obviamente, es vegetariano. Y no voy a ir a ver el bacon. Una nota discordante. Una nota discordante. Ok, stop. Esa noche dejé de grabar en ese momento. Seguí bebiendo. Me acosté bien, entiendo yo. Y me levanté a las 4 de la mañana, chonqueando, y no grabé nada. Vero, ven acá. Vero fue a socorrerme, obviamente. Y, ¿cómo yo estaba? Vomitando. Vomité aproximadamente, yo creo que como 10 veces. 8. Como 8 veces. Estuve como 4 o 5 intervenciones de chonqueadera. Porque yo vomitaba, me olvidé a costarle, vomitaba. No grabé nada. ¿Por qué? Porque no grabamos nada. Porque estaban vomitando. Estaba tan envuelto en sobrevivir que no se me ocurrió grabar. Perdón, créanme. Yo he grabado chonca mía en el pasado. Hay un... Creo que en el podcast 26, Roy Sánchez me hizo una entrevista, amigo. Y yo chonqueé en plena entrevista. O sea, yo no tengo rollo, créanme. Yo lo quiero grabar. No pensé en eso. Inclusive, yo al otro día te dije que yo, mientras sufría en la caseta, yo estaba pensando, diablo, aquí en Culebra habrá un... Un hospital. Un hospital. ¿Cuántas cervezas te bebiste? Un hospital. Vero... Ya saben que Vero es tímida con la cámara, pero... Este... Yo le estaba hablando y yo le decía, no sé qué hacer. ¿Verdad? Porque ya no me salía nada. Yo en una vomité lo que... La cosa verde que sale de aquí atrás, de la pared de la... Tu al tratado de la hogar. Billy. Como... ¡Bah! ¡Horriba! ¿Qué sé yo? Horrible. Y yo le decía, no sé qué hacer. Anyways. Sobreviví y continué con mi día. No sé qué hacer. El año pasado no pude venir. Este año no te jodiste porque ahora estoy aquí. ¡Uno! 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 ¡Levántese! ¡Bata, ven acá! ¡Levántese! ¡Levántese! Así tanto, mira, así. ¡Calmo, pras, cholo, pendejo! ¡Levántese! El atractivo más atractivo de venir a Culebra es que tú tienes la caseta y detrás de la caseta está la playa. Yo voy a la playa. ¿Qué necesito para ir a la playa? La sillita. Camino, 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 camino. Sigo caminando, camino, camino, sigo caminando, sigo caminando. Bienvenido a Culebra He llegado a la conclusión que no se corre el paddleboard Así que la convertimos en una barra No pero en Culebra se pasa bien mal Vente vente No pero Puerto Rico es feo Ese día era 31 de diciembre y después de disfrutar a plenitud de un día increíble de playa en Playa Flamenco Una de las playas más bonitas de todo el mundo Teníamos que ir a celebrar Año Nuevo Entonces tradicionalmente, digo tradicionalmente porque yo trato de siempre celebrar Año Nuevo en Culebra Nosotros celebramos Año Nuevo en el poblado de Culebra y esto fue lo que pasó Todo el mundo se está quejando porque prendí la cámara que vencen sus madres Porque prendí las luces Ah, porque prendí las luces de la guagua Estamos en la guagua Vamos hacia el poblado Bueno, vamos a buscar hielo antes ¿Verdad? Vamos a buscar hielo Bien importante Y vamos a llegar con una neverita y vamos a triunfar O por lo menos esa es mi meta Hay ánimo, hay ánimo Gracias Ricardo Aquí en el poblado Estamos aquí, estamos aquí Estamos aquí Pasándola cabrón En la que veo esta cabrón y mi cámara no estoy enfocando ni para el carajo Ahí, ahí, ahí ¡Lo arreglaste! Espera, espera, espera Ese veo Ricardo Álvarez Ricardo Jangué aquí Tradicionalmente ¿Cuántos años tú y yo celebras Año Nuevo aquí? Aquí Este es mi noveno año Brinqué uno Pero nueve años ¿Cuáles son las probabilidades de que este sea el mejor? Sí, este es el mejor Se jodica Se jodica Muchas personas me preguntan Se jodica ¿Por qué no estoy grabando hoy? ¿Soy de vacaciones? ¡Que se joda! Debería de Es mi deber Pero tienes que grabar un cantito en todos lados Es tu deber Es tu deber Como figura pública Es tu deber Pero es que yo lo que quiero es vacilar y emborracharme Pues sigue jodiendo que se joda Seguimos jodiendo Seguimos jodiendo Seguimos jodiendo ¿Viste? No soy el único Están pasándola bien Bien y una puta Ahora mismo son las 54 Quedan 6 minutos Vamos a pasarla cabrón Bendiciones para todos ustedes Pasenla cabrón ¡Faltan 3! 3 minutos Pero está mejando Pero está mejando Pero no está mejando Pero está aquí Pero te amo mucho Pregando con la champaña ¡Oh! 4 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 6 7 7 7 8 7 8 9 10 7 9 10 10 10 10 11 10 11 10 11 12 12 12 13 12 14 15 terminar el video ahí porque fue un momento super conmovedor quiero desearles a ustedes un feliz 2017, yo pienso pasarla cabrón, gracias a todo el mundo que me ha estado apoyando a través del 2016, me seguirán apoyando y viendo estos videos y yendo a mis shows by the way, les recuerdo que quedan solamente tres funciones de mi especial de comedia, la historia del mundo de acuerdo a Chenty Drach, dos de esas tres son en el Biosawá, en el teatro Tapia, van a ser el 13 y el 14 de enero en el teatro Tapia, dijo San Juan, y una el 28 de enero en el Bellas Artes de Aguada, apúntate no te pierdas este show super maravilloso que yo trabajo un montón ha estado soldado toda la gira pienso llevarla, no sé si la gira pero un especial de stand up a los Estados Unidos, así que pendientes Corío las taquillas por ahora de las tres últimas funciones en Puerto Rico las consigues en ticketpop.com la historia del mundo de acuerdo a Chenty Drach, nos vemos en el teatro los gorillos, ya que te la cague y va también pero la cague al final, ¡subaba gorillos! ¡Jaaaa!